Vamos a cambiar de tema porque al continuar con las indagatorias en torno al presunto robo y comercialización de 900 mil municiones de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República interrogó por segunda ocasión a la mujer acusada de vender los proyectiles en Haití y que ha decidido cooperar con las autoridades. Nuestra compañera Karen Lucas nos amplía. La Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa interrogó este viernes por segunda ocasión a Miguelina Bello Segura, única mujer y civil imputada en el caso Pandora. La Fiscalía la acusa de vender en el mercado binacional cajas de municiones de la policía a haitianos que presuntamente la utilizaban para fines criminales, lo que a juicio de la sociedad civil podría ser juzgado como terrorismo. Pero aquí lo que debe quedar constancia es la gravedad de este caso. Estamos hablando de financiamiento de terrorismo a nivel internacional. Esto es un caso que puede ameritar condenas de las máximas que establece nuestro código penal para el caso de terrorismo que puede superar los 40 años en el marco de la ley de lavado de activos. La red criminal que habría sustraído 900 mil proyectiles era presuntamente integrada por otros nueve oficiales de la uniformada. Pero Josef Abreu, ex coordinador del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, sostiene que la caja de Pandora alcanzaría incluso rangos más altos. Da lugar a pensar que no se trataba solamente de las personas que actualmente se encuentran involucradas y que probablemente haya otros altos mantos y otros funcionarios vinculados al traslado y al trasiego fronterizo, probablemente de la guana de migración y del mismo Cefron. Es muy probable y por eso es importante y yo creo que es parte de la razón por la cual el Ministerio Público ha solicitado cerca de 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo. De acuerdo con el órgano acusador, los cartuchos, proyectiles y bombas lacrimógenas comercializadas ascendían a un monto de casi 65 millones de pesos. La audiencia de conocimiento de medida de coerción a los imputados en la operación Pandora está pautada para las dos de la tarde de este próximo lunes. Keren Lucas, CDN.